¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. ¿Consultar a un psicoanalista? No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Puedes hacerlo a cualquier edad. Somos especialistas en trastornos psicosomáticos y terapias individuales de pareja y familia. Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 917581940